Ya vamos, gracias a Dios, ya pasamos migración, ya vamos de regreso, estamos aquí en el aeropuerto de El Salvador, rumbo a North Carolina, gracias a Dios ya, vamos a chequear, ¿para dónde va para Miami? Si. Así que, gracias a Dios, todo bien, después de 23 días, regresar a casa, porque mañana se ha hecho algo, la madre ya perdió dos días de escuela, ya mañana primero Dios lo pongo ahí, son las 4 y media creo, más o menos, de la mañana, las 5, las 5 de la mañana, sale a las 6.40 el vuelo, con sueño onda, nos levantamos en la 2 de la mañana, pero aquí vamos, gracias a Dios, todo bien, bien bañada la Grace, miren, bien bronceada, las niñas se dio gusto, así que, aquí vamos, bien quemadita va, gracias a Dios, vamos. ¿Y aquí vamos a ver ahorita? qué buscamos en esto, amor? ¿Oeste? ¿Por qué? ¿Qué también casi no es por entonces? Y aquí vamos a ver ahorita que buscamos algo de comer Porque ya nos dio hambre Este ya pasamos ahí el segundo chequeo Y todo salió bien Nos pasaron todo gracias a Dios Bien Vamos a ver si hayamos un salgo o algo Porque aquí no hay nada ahorita Bien aquí en el restaurante pero sé por qué venden aquí Oh, son desayunos Al estilo americano En las seis estaban, ¿verdad, hijo? Sí Va Por aquí creo que está el subway Aquí están las tiendas de artesanía y todo eso De dulce Esto es un monumento No sé qué Como un mini Mini museo Mira, aquellos quizás los dejaron aquí Pues a ver por cuánto tiempo ya están durmiendo Está solo ahorita el aeropuerto Ayúdame a vigiar Dónde está el salgo Por aquí Por aquí estaba Pero ya no lo veo Yo creo que está cerrado No, ahí está Ahí está, ¿verdad? Oh, sí, está yendo Vamos a pedir un salgo para matar el hambre un poco mientras llegamos a Miami Bueno, regresamos Dios mío Ya vamos de regreso Para la sala De espera Vamos a ir a que nos revisen el subway ahí Porque aquí la revisan bien todo uno Mira a las artesanías, mira Yo llevo unas cosas ahí, pero son más baratas afuera Aquí sale muy caro comprarlas Ahorita ya como que se ve más Un poquito más de gente ya Mira aquí están los surfs, las cosas que llenaron Se llenaron con arena de Según que de varias playas De diferentes países Del mundo Vamos a ver aquí Tranquitos Vean Que bonitas las cosas artesanales que venden aquí Vamos a ver aquí Dicho y hecho, señores Carísimo, por cierto Sí, sale mejor comprar las cosas artesanales En los lugares, así En los puestecitos que uno a veces hay, así En los pueblos o así Porque aquí Dicho y que todo es más caro siempre Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí A la sala de espera 6 A la sala de espera 6 Jollería, venden aquí Perfumes Todo por salir a comprar Vamos a hacer esa gran coleta Coletota Miren ahí está mi presidente Busquenle Bueno Aquí la dejamos porque Aquí es esta gran coleta Dicho y que la dejamos porque 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 Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes